Música Yo soy Antonio Aranda, me sento aquí en un remate más de Vientres del Litoral. Buenas tardes, ¿cómo le va, autor? Pero muy bien, muy bien, efectivamente terminó el remate de Vientres que desde hace unos pocos años hacemos juntamente con Santa Clara y Yuquerí y con Gana Grin, también el Rocío y este año invitados, Rincón del Chañar y la gente de Palmita, amigos todos, muy conocidos, creadores Brasford, de Buena Hacienda y digamos con buen clima la verdad, estamos muy contentos de haber hecho este remate reiterado con compradores firmes, así que bien, muy contentos. Continuando con los éxitos, ¿ves decir? Sí, yo te diría, ratificando el mercado que hay un buen clima para la ganadería en general, sin duda, creo que se están dando condiciones buenas desde lo político y desde lo que es la perspectiva de la ganadería argentina y del mercado potencial que tiene de exportación y del consumo interno y no hay tantos vientres y a nosotros, bueno, francamente el mercado nos distingue y nos sigue y asiste a nuestro remate, nos compra con buenos precios, entonces hay un buen clima de negocios en la ganadería según mi interpretación. ¿Cómo está trabajando Copra con respecto a la cuota 481? Mirá, estamos vendiendo toda nuestra producción de novillos para la cuota 481, en verdad bien, muy bien, yo digo que es un mercado muy interesante para la ganadería argentina, nosotros tenemos una buena asociación digamos con la reviv, que es el frigorífico con el cual nos manejamos para, digamos, la faena y la venta y terminamos en el filo proteco, hacienda criada y recriada acá en el Rocío y la verdad que muy bien, prácticamente no tenemos rechazo, bastante exigente el mercado y es un mercado que yo creo que Argentina tiene que cuidar mucho, mucho, mucho y hay afortunadamente ya una buena cantidad de productores que han de buena manera visto esta opción de la cuota 481, sabiendo que el mercado argentino además tiene en el consumo un privilegio muy fuerte por el novillo liviano, digamos, verdad, y la cuota 481 o la Hilton exige novillo más pesado, nosotros hemos adoptado esa opción de novillo más pesado cuesta más hacerlo y me parece que es un negocio al cual hemos decidido en nuestra óptica apostar con un mercado, digamos, de futuro sólido que ojalá podamos conquistar bien porque sigue siendo muy valorada la carne argentina para mercados de alta capacidad de compra así que lo vemos muy bien, no hay tanta oferta todavía, Argentina tiene un potencial de incremento muy fuerte de exportaciones, todavía no hay novillos para atender esto, pero estamos en el buen camino ¿Qué países demandan la carne argentina? Bueno, yo te diría que básicamente en la cuota 481 lo hace Europa, digamos, verdad, es una regulación propia del mercado europeo para cortes especiales, lo mismo que la Hilton, pero Argentina está vendiendo bien a China ¿verdad? Hoy el principal comprador de carne argentina es China con un potencial enorme de compra de carne por parte de los chinos ahí va a haber un desarrollo, yo diría, importantísimo en el mercado no sé si estamos en condiciones de atender la totalidad de esa demanda pero después seguimos vendiendo, por supuesto, a Chile, a Israel en fin, y tratando de reconquistar algunos mercados que perdimos en su momento, como es el mercado americano en donde creemos que pronto va a levantarse la restricción no más de comercialización con ellos, más que por lo que compran es por lo que la puerta americana abre en el mundo, digamos a Canadá, a Japón, en fin, yo creo que estamos, insisto, en un momento muy especial del mercado internacional para la carne argentina así que ojalá podamos seguir produciendo bien incrementando la cantidad de hacienda a lo largo y ancho del país en un negocio que hoy la ganadería compite bastante bien con la agricultura y que podamos hacer lazos sólidos para darle estabilidad y largo plazo a este negocio Muchísimas gracias, doctor Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre